Música Muy buenas amigos de Youtube, estamos aquí en vídeo más de la FCG a ver Y bueno chicos, ya estamos en el especial Halloween Y bueno chicos, en este episodio vamos a jugar un juego bastante, bastante genial Es un juego independiente y la verdad que nada mal chicos Un juego independiente, graficazos chicos Ahora, pues nada chicos, vamos a ver que tal nos va a ir en este episodio de Halloween Y espero por lo menos sacar unos cuantos sustos hoy Porque yo la verdad que soy ese tipo de persona que la verdad no le agrada bastante los juegos de terror Pero nada chicos, vamos a ello todo por el canal y por Halloween Vamos a ello chicos, aquí en settings me sale gráficos Vamos a ponerlos en medium, ya que se bastante bien así Y pues dicho todo esto, vamos a ello chicos Vamos a ver si no se puede, ok, está bien Ahora si, vamos a darle a exit, no mentira, vamos a darle a play game Juegazo chicos, que nos espera, juegazo Ok, octubre Por si acaso no sé bastante inglés pero voy a tratar de traducir algunas cosas Dice que a las 2 de la mañana se escuchó algunas A ver, reportaron como un disparo más o menos Y la gente evacuó el hotel en pocas palabras, eso es lo que entendí What the fuck Ok chicos Madre mía, que juegazo chicos Que graficazos chicos Ok chicos, este es el juego más o menos Wow La verdad Graficazos chicos Bueno chicos Vamos a ello, vamos a sufrir Vamos a hacer todo lo posible Pues que hay que hacer a ver Por si acaso, es mi primera vez que juego este juego Así que Así que nada chicos Vamos a ver que tal Aquí hay una carta E para interactuar Vamos a darle a la E 8 de abril Ellen está embarazada Nosotros no planeamos eso Pero tengo que aceptar el futuro Yo la amo bastante Tenemos que aceptar que ya está embarazada Y vivir nuestras vidas Ok, algo así Más o menos leí Ok chicos Vamos a ello ¿Qué hay que hacer? Pues hay que salir del departamento creo A ver, vamos a ello Le estoy dando la E No sale Ahora, ahora chicos Yo no paso por acá ni fregando chicos Madre mía chicos ¿Se podrán entrar a las puertas? Nope Tampoco Pero nada chicos Vamos a ello Supongo que no se podrán entrar a las puertas ¿No? Si chicos No se podrán entrar Tenemos que seguir firme y firme Esto me recuerda bastante al juego de Outlast No sé si lo habrán jugado Pero Esto es bastante Outlast Porque así es Así siempre es lo de Outlast En pocas palabras Madre mía chicos Estoy muerto de miedo Porque no sé lo que viene en este juego No sé cuál es el malo No sé qué nos espera Lo único que sé Es que Uy, uy, uy Ese foco del último pasillo No me está agradando para nada Ok Lo único que sé es que Elena No sé quién es Elena Creo que nuestra esposa estaba embarazada Y pues nada Ok Esta puerta no se puede abrir Así que por si Los comentarios dicen Eh, ¿por qué no entras a la misma puerta? Es porque no se puede entrar Ok 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 chicos Lo tengo El sonido a full A ver la nota La nota Cómo se ve la nota Ahora Septiembre 17 Nosotros no sabemos Cómo pasó Nosotros Ok 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 Dice que más o menos WTF Ok, ok WTF Me ¿Para dónde querés ir, chicos? Ok Esta puerta no está abierta, chicos No Por favor, no No me asustes No me asustes Elena Elena Ok Parece que no hay nada WTF Ok Ok, chicos Estoy sudando Me cago en esto Estoy sudando Vamos Ok Esta nota está sin sentido acá Y la verdad No me agrada para nada Eh ¿Qué hay que hacer, chicos? Pues Aquí no hay que hacer nada ¿Se podrá volver? Nope Eh Ok, chicos WTF Ok 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 Yo no Diojillo WTF Desde cuando hay una puerta En un armario O sea Ok Vamos a ello Eh No, no me digan que hay un fantasma Ahora hay un fucking fan Sí, sí, sí WTF No 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 Chicos, chicos, chicos WTF ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Ok Chicos No Me cago en todo Qué juegazo Pero me cago en todo Niños, bebé Niños llorando, creo Creo que estoy escuchando un niño llorando Y esto no me gusta para nada Una nota 21 de septiembre Ah, o sea Estamos Ah Ok Estoy entendiendo un poco el dilema del juego Y estamos entendiendo más o menos diciendo que Estamos Están pasando las semanas En pocas palabras Y estamos poniendo en otras notas, creo En repasillo A pasillo Yo no puedo aguantarlo más Ya no puedo aguantar más Algo así WTF ¿Por qué no se calla? Por favor, cállate Cállate Creo que le está hablando al bebé, ¿no? Que tuvo Ellen, where are you? What the fuck Ok, ok Me estoy asustando con todo ahora, chicos Estoy sudando lo que no te ha escrito, chicos Ahora, ¿para dónde? Eh Ok Me cago en todo, tío Con miedo Tremendo, ¿ah? Ahora, ¿para dónde? WTF WTF ¿Qué, qué, qué, qué? Una WTF, WTF ¿Qué viene, qué viene? ¿Para dónde, para dónde? Aquí, aquí, aquí Uy, 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 uy No No, no, por favor, no No Ok, chico Voy a acercarme Poco a poco Eh 24 de septiembre Finalmente Algo de silencio Pensé que esto me iba a ayudar Pero no puedo dormir ¿Qué he hecho? Te necesito, Ellen Ok Ok, chicos Vamos ahí Yo creo que tenemos que volvernos WTF, man Las puertas me asustan, hermano Ok, por acá Ok, chicos Creo que asesinamos al bebé En pocas palabras Porque decía Por fin algo de silencio Uy, este pasillo No me está gustando Para nada, chicos Madre mía El silencio La verdad no me gusta Para nada, chicos Vamos a ver Madre mía Madre mía Por favor, por favor No me mates No me mates Por favor Me está dando miedo Bastante, ¿eh? Ok Una nota ¿Qué? WTF Eh, eh Que viene, que viene Corre, corre Un chisto WTF No, 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 no No, no, no Que viene, que viene Corre, corre, corre Corre, corre No, uff Fuck Men No me quiero a la vuelta Ok Yo, yo estoy yendo por ti Algo así, decía Pégase What? Esto no baja Que baje No baja, chicos No baja, chicos What the fuck What the fuck Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok WTF 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 Madre mía Estoy jugando Tomando Ya llegué Número 666 Madre mía Creo que ya estoy Ya, creo que ya Creo que ya Me bañé, chicos No quiero pasar WTF Ok Me cago en tu puta En lo de crimen Ya está Por fin Madre mía Juegos de hermano Un juego de terror Aquí a cuatro meses más En memoria de Del maldito hamster de mierda Juegos de hermano Ok, chicos WTF Juegos de hermano Girls and girls of every age Wouldn't you like to see something strange? Just come with us and you will see This our town of Halloween This is Halloween This is Halloween This is Halloween Pumpkins scream in the dead of night This is Halloween Everybody make a scene So it's trick or cheat It's gonna die This our town of Halloween This is Halloween This is Halloween